Bueno, señores, en Santiago hubo una protesta por arreglos de calles en un sector de esa ciudad y terminó en enfrentamiento entre los manifestantes y los policías. Bueno, para quisear un poco de agua, Santiago, porque he estado muy caliente en los últimos días. Allá está nuestra compañera Ileana Rosario para contarnos los detalles. Buenas tardes, Ileana. Muy buenas tardes, José Tomás. Buenas tardes, Ana Rosina. ¿Cierto, José Tomás, lo que dices? Habrá que echar agua en Santiago porque cada día se producen nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. En este día, en la comunidad de Ato del Yaque, un distrito municipal de esta provincia, pues se produjeron enfrentamientos en lo que comenzó siendo una protesta pacífica. Nuestra compañera, Melissa Morales, se encuentra en esta comunidad y nos cuenta los detalles de la situación que se presentó en la zona. Así es, muchísimas gracias. Desde tempranas horas de la mañana, moradores de la comunidad de Villa Tabacalera, en el distrito municipal de Ato del Yaque, se manifestaron por el arreglo de sus calles. Dicen estar cansados de promesas y piden a las autoridades que se presenten para que les den una respuesta. Necesitamos una respuesta contundente y segura. De lo contrario, esto seguirá. Vienen a nuestra comunidad cuando necesitan nuestro voto, pero después se olvidan de nosotros y jamás le volvemos a ver la cara. Que venga una de las autoridades competentes, que no nos venga a chantajear, le vamos a dar un plazo, como ellos nos lo pidan, para nosotros entonces esperar. De hecho, si no nos lo cumplen, entonces nos activaremos. Decidimos poner a Danilo porque nos dábamos un cambio en nuestro sector. Por favor, su perfil no dice que usted es un hombre serio. Cúmplanos, afártenos de nuestro barrio. Piensen nosotros también, nosotros existimos. Aseguran que tiene más de 20 años en espera del arreglo de sus vías y dicen que continuarán en pie de lucha hasta que se les resuelva su situación. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo con ustedes. De los manifestantes resultó apresados durante los enfrentamientos, pero ya fueron devueltos a sus hogares. En otra información, productores de pollo y huevo de la región del Cibao proponen pagar el acuerdo de Petro Caribe con estos productos. Y es que la sobreproducción mantiene este sector en crisis, aunque señalan que para que esto sea posible, también se tienen que normalizar los permisos sanitarios. En lo que tiene que ver con Petro Caribe, se da un caso muy particular, que mientras no tengamos la certificación, no podemos exportar ningún tipo de producto de origen avícola, por esa limitante que tenemos. Un llamado al gobierno central prestar mayor atención y que esas visitas sorpresivas a los sectores productivos pueda llegar a Moca para que ellos puedan expresarles sus necesidades. Y finalmente, les comparto que luego de todos los problemas por suministro de agua que la ciudad de Santiago estuvo enfrentando, en el día de hoy el director de Corazán... ...inversión de 400 millones de pesos para el suministro y para poder eficientizar lo que es el suministro de agua potable en la ciudad de Santiago. Escuchamos lo que nos dice Silvio Durán. Con esos recursos se van a resolver más de 70 obras en toda la provincia de Santiago, en la que incluimos actualmente la reparación de la planta de tratamiento de agua potable de Villa González. Con esta inversión, pues, incluye una carpeta de proyectos para el mejoramiento del suministro, por lo que se espera que, sobre todo en las zonas rurales de la provincia, pueda llegar un mejor servicio de agua. Por el momento es todo lo que tenemos desde la ciudad de Santiago y la región del Cibao. Regreso con ustedes y buen provecho cuando les toque. Bueno, cuando nos toque, igualmente para ti, Iliana. Gracias por el reporte.